Fue un fin de semana trágico para una familia en el cantón El Chaco, provincia de Napo. Nayeli Che, de aproximadamente 10 años de edad, perdió la vida tras intentar cruzar el río Quijos en el único medio de acceso que tenían los comuneros. En el sector conocido como Don Chimarro, la infante al momento de la tragedia se encontraba con su madre. Según versiones, se aprestaban a cruzar en una tarabita improvisada. Al parecer se resbaló y cayó al caudaloso río Quijos y desapareció. Ya casi llegando al filo del otro lado ya, se resbala la niña y se cae. Como justo el río estaba crecido, ya no pudieron hacer nada. Unidades de socorro del cantón El Chaco, familiares y más voluntarios, una vez enterados del trágico suceso, emprendieron la búsqueda durante la mañana y tarde del último sábado y el domingo, sin lograrlo aún ser encontrado y recuperado, más allá de los esfuerzos de los rescatistas que ya han rastreado en no menos de 25 kilómetros las riberas del río. El río está un poquito turbio, como se ve, es un poco café el agua y el río es frío. Entonces tenemos la posibilidad de encontrarlo tal vez ahora o tal vez en unos días posteriores, ya que el cuerpo no va a comenzar a flotar. El plan de búsqueda se reinició este lunes muy temprano. Entre bomberos y voluntarios, para un mejor trabajo, se organizaron en grupos, incluido familiares de la niña desaparecida. Pero el mismo hecho de que el río esté en condiciones altas, pues realmente no queda mucho que buscar. Hoy se iniciaron nuevamente las acciones, temprano, tengo tres grupos con botes, kayaks, botes de rafting. Lo buscan por agua y tierra donde sucedió el percance y río abajo, a esperas de ser ubicado. Todo esto en medio del desgarrador momento que vive su madre y la familia de la pequeña. Es mi hija, es mi nieta. Siento una grande tristeza. Los comuneros en el sector a diario arriesgan sus vidas desafiando a las aguas del caudaloso río Quijos, debido a la falta de un viaducto en la zona. Quienes han venido solicitando ayuda a las autoridades desde hace mucho tiempo atrás, sin mantener respuesta positiva alguna. Hemos pedido también a las autoridades que nos ayuden con los puentes, pero no nos han hecho caso. Las jornadas de rescate se mantienen hasta ubicar a la pequeña. De no ser así, se anuncian que se activaría el COE cantonal. En la provincia del Napo, Roberto Verdesoto, 24 horas.